Paren todo, paren todo, paren todo, dejen de hacer lo que están haciendo porque el día de hoy Papi Edson cumple su sueño de jugar en un equipo de fútbol Si mis amigos, la única manera de que cumpla mis sueños es mediante los videojuegos porque en la vida real he fracasado en todo Pero bueno, el día de hoy me ha fichado el equipo de mis sueños, me ha fichado el FC Barcelona Y lo mejor es que lo vamos a jugar en Score Hero 2023 Sí, 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 ya lo actualizaron, ahora es Score Hero 2023 y pues bueno, vamos a la temporada número 20 si no me equivoco Sí, 20 temporadas y ya estamos en el Barça Aquí estamos cracks, Edson FDB, jugador del Barcelona en Score Hero, al fin me ha fichado este equipo Mira nada más el número 10, ahí dice Edson FDB, todo muy bonito Pero si nos vamos por aquí, vamos a cerrar esto, mira, mira esto, mira esto Llega Edson FDB después de un fichaje inesperado Imagínense, el Barça ha fichado a un crack como yo Y bueno, este crack ayudará al Barcelona a ganar la Champions League acá en Score Hero Vamos por unos botines, unos botines verdes Ay, ay, pero qué elegancia la de Francia Ahora les pregunto, ¿quieren que continuemos con el Barça? Bueno, al menos esta temporada, este capítulo tratará de mi estadía en el Barça Pero para el próximo capítulo de Score Hero 2023 ¿Quieren que empecemos de nuevo? O sea, desde abajo, de cero Yo creo que sería lo más indicado, si quieren eso, pues comenten Ahora mis amigos, vamos a ponerlo esto más interesante Ya que soy jugador del Barça, pues vamos a hacerlo como tal Edson, muchos critican su fichaje, dicen que no ayudará en nada al Barcelona Y bueno, ¿qué te puedo decir? Simplemente estoy aquí para hacer muchos goles Ayudar al equipo y también, pues, para ganar la Champions League Y ojito, eh, que este escudo, este escudo será campeón Porque Papi Edson, shhh, callará muchas bocas Edson, 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 aquí hay una pregunta ¿Llevarás el número 10? ¿Por qué? Mira, yo personalmente hablé con Messi Le dije que iba a llevar su número Porque bueno, Ansu Fati no lo merece Entonces llega Edson, Edson FDB Edson the best, Edson el balón de oro Pues para llevar el número 10 Que es una responsabilidad bastante pesada Mira, 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 ahí está, el 10 Ya, ya, ya no dirá aquí Messi Aquí dirá Edson FDB porque creo que me lo merezco Ahora sí, mis amigos, estoy muy contento Porque al fin vamos a jugar en el Barcelona En score giro De verdad, he buscado este fichaje por mucho tiempo Y bueno, lo hemos logrado Pero antes de continuar con este video Te quiero recomendar 1xbet 1xbet es una de las mayores casas de apuestas deportivas De todo el mundo Ojito, ojito, amigos Que Brasil juega este día jueves La Copa del Mundo, su primer partido Y Papi Edson apostará por la selección El Brasil También veo que Portugal jugará su primer partido Y yo también voy a apostar por Portugal Porque sé que Cristiano Ronaldo no me defraudará Y en época de Copa del Mundo Pues Papi Edson utilizará muchísimo 1xbet Así que si tú quieres usarlo Tienes que ir ahora mismo al link del comentario anclado Para registrarse es muy fácil Lo pueden hacer por correo Lo pueden hacer por teléfono Solo pongan el número de móvil aquí Les llegará un código de confirmación Que lo pondrán luego aquí Y ojito, esto es muy importante En el código promocional No se olviden, no se olviden colocar mi código Que es Edson22 Con este código pueden conseguir hasta 130 dólares Gratis en su primera recarga Miren, miren que 1xbet les puede dar hasta un bono de 130 dólares Así que ya saben Apuesten con 1xbet Ya ves BB, esas sí son ofertas Y bueno mis amigos Ahora sí empezamos la nueva temporada Con el Barcelona Nos vamos a ir a nuestro primer partido Que tenemos contra el Girona Ahí estamos cracks Ahí está un calvo ahí en nuestro equipo No sé quién sea Estamos calentando Imagino que vamos a entrar al segundo tiempo O vamos a ser titulares Creo que somos titulares Creo que sí somos titulares Claro, porque ya somos estrellas Ya estamos en la temporada número 20 Se supone que ya somos estrellas Estoy jugando después de mucho tiempo Brother, después de mucho pero mucho tiempo Estoy jugando Score Hero Y ya, ya, ya Ya hicimos un mal pase Ya hicimos un mal pase Y esta va a estar buena Esta va a estar buena Mira ese centro Porfa Uf, 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 uf Cuidado, cuidado, cuidado Ahí Ahora sí Ahora sí Qué golazo Qué golazo Bien, bien Pusimos el descuento Pero estamos perdiendo aún 2 a 1 Ahí está el número 7 Creo que es Ousmane Dembélé Toca ahí para el número 2 Vamos a pensar que es Serginho de esto Qué lindo pase Pero qué lindo pase Si esto es gol Es un golazo Qué golazo 2 a 2 Minuto 76 Bien, Edson FDB Pone el empate Mira Minuto 90 de adición A ver, a ver Vamos a hacer un pase a Edson FDB Ahí está Edson FDB Edson FDB Qué va a ser Lindo, 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 lindo Qué lindo pase Qué lindo pase Lo tiene el número 11 El número 11 Mira Mira este golazo Mira Y de cabecita Y de cabecita Hemos remontado amigos Un inicio bastante bueno Eso es verdad Ahora vámonos al segundo partido que tenemos contra el Rayito Vallecano Ahí vamos ingresando al terreno de juego Ahí parece más la selección de Perú, ¿no? O tal vez River Plate Pero bueno De todas maneras Empezamos perdiendo amigos Con el Rayo Vallecano Y ahora sí vamos a descontar Lo tiene ahí el número 6 Atención Pasa para Ousmane Dembélé Este es el número 7 Ousmane Dembélé Vamos Dembélé Vamos a meter un pase ahí Un pase ahí Ay, no, no, no Mal, mal, mal el pase Ahora sí, llega 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 Edson FDB Hemos llegado amigos Qué buen pase Vamos por el centro Vamos por el centro Ahí Lindo Bueno, ni tan lindo Ni tan lindo Ahí Qué golazo Pero qué golazo Hemos empatado Pero empate que sale a poco Pero bueno Algo es algo Ahora tenemos partido de Copas Y Copa del Rey Contra el Valencia Así que a darle Vamos, vamos, vamos muchachos Mira, minuto 36 Gol de cabecita Gol de cabecita Y Bien 1 a 0 De momento Edson FDB todavía no hizo ningún gol Eso me está preocupando brother No hicimos ni un gol todavía Esto tiene que cambiar Esto tiene que cambiar Ahí está Edson FDB Patea Ay no Pero somos los reyes de las asistencias Damos buenos pases Y este brother va Va a pasar ahí Mira, mira, mira Ahora sí, este es gol Este es gol Mira, mira, mira El número 11 Ahí No, 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 no Al ángulo Bien Vamos 2 a 0 brother Y Cuidado que pone el descuento Qué golazo Qué golazo Pusieron el descuento No Me han empatado Minuto 83 Minuto 83 Lo tiene ahí mi portero Qué buen pase Qué buen pase Por favor Por favor Llegas, llegas, llegas Y Y Mamá Mamá Señores Por poquito Vamos Ahora sí Lo hace el gol Edson FDB Ahora sí Edson FDB El gol del triunfo El gol del triunfo Es mío Es mío amigos Sí Épico Épico Este golazo Próximo partido Tenemos contra el Celta de Vigo Y mira las noticias Tres partidos Y ninguna derota Edson FDB Se alegra de que Su equipo siga sin perder Vamos, vamos, vamos Ahí va entrando mi equipo Al terreno de juego amigos Somos visitantes Visitantes El Celta de Vigo Está de local Y vamos con este primer lateral Vamos Lo tiene ahí Edson FDB Mira qué pasa Mira, oye De verdad que soy el rey para asistir Siempre asisto Ni Messi hacía eso Y lo celebra con el Siu Lo celebra con el Siu Brother Y este, este, este Ah, está adelantado Claro, claro Soy un tonto Bueno, lo intentamos Vamos a pasar a este brother Ahora sí a Edson ¿Está habilitado? Está habilitado Dime que está habilitado Está habilitado Listo Listo Mamá Me ha tapado Me ha tapado A ver ahí No Oye, va a ser difícil hacer este gol ¿Cuál difícil? Ay, pensé que iba a ser gol Por favor Ahora sí Ahora sí, amigos 2 a 0 Bien, bien Edson FDB Tiro libre No me digas que va a ser gol ¡No! Este tiro libre va a ser el más épico Me lo paró, me lo paró, me lo paró, me lo paró Ahí ¡Oh! Y Vale, ya, ya Igual fue un tiro libre muy bueno de parte mía Y estamos ganando 3 a 0 Esto ya es humillación total, brother Pégale Dembow Dembow Sí 4 a 0 ¿Podemos ganar a la liga? Obviamente que sí Ok, amigos El siguiente partido que tenemos es contra, contra, contra Vamos a ver Uf Atlético de Madrid Ahora sí viene el otro Así que vamos a darle, amigos Es un partidazo muy, pero muy importante Para seguir vivos en la lucha de la liga Y Ahí va a sacar el número 6 A ver, aquí vamos a pasar Ahí Lo tiene ahí mi crack lateral Pasa para la estrella del equipo número 10 Edson FDB Pero No puede ser posible Y Ahora sí lo tiene Ahora sí Edson FDB Toca ahí para el crack de Ousmane Dembélé Es Dembow Dembow Dembélé Mira, mira ese pase Mira ese pase Pero por favor Vamos, pasen a Edson FDB Pasen a Edson FDB Que este lo hace el gol Este lo va Uy Por poquito ¡Joder! Por poquito, brother Ahora sí Ahora sí Chécate este zurdazo Chécate este golazo, amigos Primer gol del Barça Lo hace Edson FDB En este partido Y Nos ponen el empate del Atlético Nos ponen el empate del Atlético Cuidado Vamos a pasar desde la defensa Salimos desde la defensa, amigos El número 5 Atención Lo tiene ahí Sergio Busquets Toca para el crack de Ousmane Dembélé Ousmane Lindo Pasa para el número 11 Que es Ferran Torres Se avanza Ferran Torres Toca ahí para ¿Qué, qué, qué, qué número? 12 No sé quién sea el 12, brother Y qué mal pase Bueno, al fin, al fin Ahí lo tiene Lewandowski Pasa para Edson FDB ¿Y este qué va a ser? ¿Un centro? Bueno, mal, 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 mal El centro Más fuerte Ahí 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 sí Hemos ganado Amigos, estamos jugando Contra el Villarreal Me encanta cómo está el césped Mira, muy verdecito Ahí está el número No sé qué número Pero pasa para el número 11 Para Ferran Está habilitado para Piedson Está habilitado Edson FDB Y No, no, no Un mejor pase Mira, mira, mira Qué lindo pase Por favor, qué golazo Qué golazo Por favor, mamita mía Edson, te pasaste B No sé qué quise decir Con el B hace ratos Pero bueno Lo tiene ahí el número 12 Mira este pase Mira ese pase Por favor Por favor, qué pase Lo tiene el número 6 ¿Qué va a ser el número 6, señores? ¿Un centro? ¿Otra vez Edson? ¿Otra vez Edson? ¿Otra vez Edson? El portero Más arribita Travesaño, amigos A ver si le damos al palo Del portero ahí Bien Dublite Dublite del mejor De todos los tempos Tampoco se trata De mentir por convivir Tengo que dar más fuerte Y Hacktrick Mamita mía No, es que Es que esto es increíble Hacktrick de Edson FDB Ahora miren, amigos Que vamos a jugar Por primera vez En este capítulo En esta temporada Con nuestro uniforme alterno Chécate nada más Mira, Edson FDB Es un uniforme Como color oro O sea Me encanta Es bellísimo Ok, tenemos partidazo Contra el Español Amigos Saben que entre estos dos equipos Hay una rivalidad También grande Y que tiro libre Gol del Español 1 a 0 Sombrerito La pica 2 a 0 No Este va a ser el mejor gol Este va a ser el mejor gol Uf, uf, uf No, muy largo Muy largo Muy largo Muy largo Bolazo ¿De qué distancia? Tiro libre Epicardo Y no 3 a 1 Vamos a perder en 3 a 1 A ver, a ver, a ver Que es el número 12 Que pase atrás Muy bien Ahí para Edson FDB Pasa este para Otra vez el número 12 Y esta portería Y esta portería Qué holazo El descuento, amigos Vamos Vamos por el gol de la victoria Mira, mira, mira De primera Ah, vale, vale Tranquilidad Muy alto Ahora sí Cabecita Pásalo, baicitos Pecho y Y Y Hemos empatado Si imaginan que remontemos Creo que vamos a remontar Creo que vamos a remontar, brother Creo que lo vamos a remontar Con un gol de Edson FDB Casi, 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 casi Ahí está Listo 4 a 3 Lo hemos remontado Y para cerrar con Broche Ahora vamos a hacer El quinto gol Ahí está el número 9 A punto de dar un pase Perfecto a Edson FDB Y sí Y sí Y sí, amigos Y mira, vamos a dar Otro pase ahí La hacemos La hacemos Ya está Con épicos goles Ganamos Manita, manita 5 a 3 Has flipado, eh Tenemos partido Contra el Getafe Lo vamos a jugar Y a ver qué onda Ahí van ingresando Los equipos al torneo de juego Y empezamos con un tiro libre Empezamos con un tiro libre Qué holazo Por favor Qué holazo Y el Getafe Ahí nos pone El gol del empate Vale, vale, vale El Getafe Ahora pone Sí, remonta Pone el segundo gol Y nosotros vamos En busca de De empatarlo Lo tiene ahí El número 12 ¿Qué va a hacer? ¿A portería? ¿Estás loco? Está loco Pero sí Fue gol Y empatamos Nos vamos ahora A la semifinal De la Copa Copa de España Copa del Rey Contra el Elche Debería ser para Edson FDB Qué golazo Qué golazo El número 2 No sé quién seas Pero qué gol El Elche puso el empate Atentos Ahí el número 5 Toca para el crack El número 9 Atención Lo tiene ahí El número 10 Listo 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 Qué pase Qué pase Edson FDB Y Y Y No Vamos a engañarla Y vamos a dar al otro palo Ahí está Ahí está amigos Vamos a ganar Dos a uno Y el Elche no Minuto 82 Pon el empate Pon el empate Pero nuestro portero Sale señores Minuto 90 Más 3 Adición Esto es adición Y ahí queda solo Edson FDB Pase Pero está adelantado Adelantado Lo que habría que hacer aquí es Aquí no se puede hacer nada Aquí no se puede Ah Vale vale Vamos a dar el pase Al otro brother Mira 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 No Creo que aquí no se puede hacer nada En serio que nada No puedo pasar a este brother Imposible Porque está adelantado Tuviera que hacer Tuviera que hacer esto Pero el balón no va tan fuerte Así que Ni modo Hay chance de hacer el gol Hay chance Mamita mía Denle de una vez el premio Al mejor gol a este brother Qué golazo Tú demuestra quién manda Ahora mis cracks Tenemos final de la Copa Española Final de la Copa del Rey Contra el Atlético de Madrid Ahí vamos ingresando Ahí está la Copa Ahí están los jugadores del Madrid Imagino que puede estar Joe Félix Griezmann Correita ¿Por qué no señores? Mira nada más el saludito Qué partidazo Qué partidazo amigos Final de la Copa Española Y ya va ganando el Atlético 1 a 0 Vamos Pasa fuerte Pasa fuerte Exacto Está bien Ousmane Ousmane Dembélé Atención Dembou Pasa para el número 11 Vamos Ferran Ahí pasa para el número 10 Que es para Pietro Centro Y Oh Oh Empate Bien Bien Minuto 69 Hemos empatado Hemos empatado Brother Lo tiene ahora Ahí el número 6 Atención El número 6 Pasa para el 12 El 12 Para quién va a pasar Perfecto Y el pase para el número ¿Quién quién es? Ese es el número 9 Ok Ahí está el pase No A ver este pase ¿Qué tal da? Ahí Mira, 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 mira Bien Bien Ganamos Amigos Somos campeones Somos campeones De hecho un FDB El capitán Campeones Brother Quiero ver cómo alzamos el título Mira, mira nada más Mira nada más Campeones amigos Y lo más importante Ahora mira Último partido Y es Y contra el Real Madrid ¿Ya jugamos? ¿Qué pasó con el Real Madrid? No entiendo Este es el último partido Mira, sueño de doblete Es la última jornada ¿Ganarán y levantarán el título? A ver, si ganamos este partido Pues levantamos la copa Yo pensé que era con el Real Madrid Pero bueno Aquí está el equipo Rivales del Almería Somos locales Lo vamos a ganar Obviamente Y tiene que ser sencillo Tendría que ser sencillo Lo tiene el número 3 Atención Mira, mira, mira Se pasa entre medio de los delanteros Ousmane Dembélé Pasa para el crack Del número 11 Ahí está Ferran Ferran, Ferran, Ferran Lindo pase para Edson FDB Este mira Qué lindo Pero qué distinguido Pero qué distinguido Señores No me lo creo No me lo creo Cuidado, cuidado Ya, ya Al menos Ahora vamos por el centro Nada, señores Ahí Cabecita Colgamos al arquero Gol Bien Bien Vamos ganando 1 a 0 1 a 0, brother 1 a 0 Lo tiene ahí el número 3 Pasa ahí para el crack del número 2 Lo tiene ahí Ousmane Ousmane Dembélé Dembélé Pasa otra vez para el número 2 Vámonos, vámonos Perfecto Número 9 Ahí está Ferran Otro golazo Es que es el mejor, amigos 2 a 0 Bien Penalty Listo Se acaba con esto Y lo da Edson FDB Edson FDB Para afuera Al ángulo Bien Travesaño y para adentro 3 a 0, brother 3 a 0 Vamos Va a ser 4 a 0 Será con esto 4 a 0, amigo Estamos destrozando al rival Y vamos a ser campeones de liga Doblete Copa del Rey Y también liga Para eso vinimos Para eso Que pase Que pase Y No El gol iba a ser mío Pero se lo he regalado Amigos míos Edson FDB Es uno de los grandes Y levantamos el título de liga Con el Barça Sí Lo logramos Y hasta aquí este vídeo Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que para el siguiente capítulo De Score Hero 23 Podemos empezar desde abajo Desde cero Así que si ustedes lo quieren eso Comenten Y bueno Sin nada más que decir Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Que Papi Edson los aprecia muchísimo Chau 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 cracks Te apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto ¡Chau chau!